El agua oxigenada es un excelente antibacterial y gracias a la alta absorción que tiene, puede ayudar a remover las células muertas de la piel y eliminar esas molestas impurezas. Primero, realiza una prueba en tu piel para asegurarte de que no cause ninguna reacción negativa. Deja reposar por 3 minutos y enjuaga con agua tibia y jabón. Y aplica sobre las zonas afectadas. No olvides hidratar tu rostro para evitar la resequedad en tu piel. Aclara tu cabello. Si eres de las que no tienen tiempo para ir al salón de belleza, no te preocupes, el agua oxigenada contiene peróxido de hidrógeno, el mismo químico que utilizan los estilistas para aclarar tu cabello sin la necesidad de utilizar tintes agresivos que lo dañen. Solo llena la mitad de un atomizador con agua limpia y la otra mitad con agua oxigenada. Así aplicarás fácilmente en las zonas que quieras aclarar. Tónico facial antiacné Crea tu propio tónico facial con agua oxigenada. Debido a sus propiedades desinfectantes, es un excelente ingrediente para purificar los poros de tu rostro. Hacerlo es muy sencillo. Solo vierte 10 gotas en una taza de agua y mezcla bien. Con mucho cuidado, humedece un algodón con el tónico y pásalo por todo tu rostro. El agua oxigenada eliminará todas las bacterias y grasa acumulada en tu piel. Recuerda enjuagar muy bien con agua tibia y jabón para remover los restantes de la solución y aplicar crema para hidratar tu rostro. Uñas amarillas nunca más Un método muy sencillo para acabar con el color amarillento de tus uñas es aplicar un poco de agua oxigenada en ellas. Además de ser un excelente aclarante, ayuda a reforzar tus cutículas, así como a prevenir el crecimiento de hongos en ellas por sus excelentes propiedades antibacteriales. Solo aplica 10 gotas en un recipiente de agua y sumerge tus uñas por 5 minutos. Realiza esto dos veces por semana para lucir unas uñas más blancas y sana. Dile adiós a las manchas en la piel son más comunes de lo que crees. Una excelente alternativa para eliminarlas es usando agua oxigenada directamente en las zonas afectadas. Solo asegúrate de lavar muy bien el área donde presentes manchas y de hacer una prueba antes para que no vaya a causar ninguna alergia. Deja actuar de 3 a 5 minutos y enjuaga con agua y jabón. Hidrata bien tu piel y listo. Haz esto constantemente y poco a poco las manchas irán disminuyendo. Recuerda siempre acudir con un dermatólogo para valorar cualquier problema en tu piel. Si te gustó este video no olvides darle like y compartir.